Hace apenas unos días murió Diego Armando Maradona y hay tal urgencia por someterlo al juicio de la historia que detractores y seguidores exponen sus mejores argumentos para desacreditar o consagrar a quien tuvo más equivocaciones como hombre que como futbolista. Porque Diego Armando Maradona no nos fue indiferente precisamente por eso, por su condición humana, y para entender la complejidad y trascendencia del futbolista, del padre de familia y el incierto líder político que a veces era gambeteador de derecha y otras de izquierda, hay tres libros fundamentales que debemos revisar. Yo soy el Diego, de la gente, publicado por Planeta en 2006. Empiezo este libro en La Habana, por fin me decidí a contarlo todo. Así arranca la autobiografía en la que se convirtió en la voz narradora de su vida en Fiorito, su llegada al fútbol profesional, el éxito en Europa y la puerta a los excesos. Todo Diego es político, publicado por Editorial Síncopa. Este libro reúne 10 ensayos escritos todos por mujeres que recorren la imagen de Maradona más allá de la cancha y caminan desde el punto de vista histórico, sociológico y filosófico hacia las verdaderas dimensiones que tiene la figura de Pelusa. Dice Bárbara Pistoya, ensayista y editora de esta obra, con Diego se nos muere un lenguaje y una forma de habitar este país. Hija de Dios, no es el Diego, es mi padre, publicado por Editorial Sudamericana en 2013, fue escrito por Dalma Maradona, quien naciera un año después del gol de la mano de Dios en aquel Mundial de México 86. En este álbum de anécdotas, Dalma afirma, él es ídolo, genio, dios, es diez, pero ante todo es mi padre. En este álbum de anécdotas, Dalma cuenta del regalo único que ella le hizo y que nunca ningún otro miembro con apellido Maradona lo había hecho. Una carrera universitaria y un título universitario. Mi nombre es Norma Bautista y estos fueron los libros de Código Libre. Nos vemos pronto.